hola hola chicas cómo están bienvenidos una vez más al canal y en esta ocasión les tengo otra reseñita de arabella y bueno vamos a comenzar chicas en esta ocasión se trata de este producto de arabella que es de la línea talia zodi tengo altas expectativas la verdad les tengo que ser honesta pero de este sí no quise probarlo no quise estar usándolo antes sino quise que ustedes vieran y que vean mi reacción y todo ese rollo chicas quiero que ustedes dan mi primera impresión de este producto nos viene aquí el modo de uso dice aplicar desde la raíz de las pestañas hacia afuera primero al centro y después a los lados empuja hacia arriba con el cepillo para que se arqueen un poco pues las instrucciones están como que extraña verdad vienen pues los ingredientes ajá y dice y ya vamos a estarlo abriendo la verdad es que el empaque está súper bonito la verdad cuando yo lo vi dije hay el empaque está bien bonito pero pues si está súper gigante chicas y la verdad es que contiene lo mismo que el otro el la pasada máscara pestañas ya de talía contiene el mismo producto o si es que alguien es bien aquí este cañadito la la tapa pero bueno este sí como les digo el el empaque es más enorme más grande que el que ya existía de talía y contiene el mismo el mismo contenido y pues bueno vamos a estar abriendo me encanta el cepillo la verdad cuando yo lo vi dije es igualito al de al de la máscara de rebeca vendió la y si miren es yo creo que el cepillo fue lo que también me motivó a comprarla y el precio en el que venía de lanzamiento no tiene ningún aroma miren el el palito está completamente limpio por eso les digo que tiene muy muy poco eh contenido de producto miren viene total o sea queda limpio el 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 popotito y la la de esa pues si se alcanza o sea el cepillito si se alcanza a llenar de producto bueno vamos a estarlo usando ya vamos a entrar de de lleno ya a la aplicación con una sola aplicación miren creo que si levantó bastante eh mis pestañas eh me gusta porque no me dejó tantísimo producto ahí lo pueden ver ustedes ven si me alcancé a medio manchar aquí pero miren ya yo me lo quité este me gustó si me gustó la verdad me me está gustando mejor dicho me está gustando bueno con el otro pedazo el otro lado del del cepillo me estoy aplicando la segunda eh capa pero eh solamente de medios apuntes chicas de lo que estoy haciendo ya no estoy en la raíz el cepillito me encanta porque el cepillito si me separa muy muy bien las pestañas eh de los dos lados eh de los dos lados siento que eh me funciona súper bien el cepillito ahí está como lo ven ustedes a mí me gustó eh me gustó como primera impresión me gustó vamos a seguir con el otro ojito vamos a hacer lo mismo totalmente lo mismo este este ojo se me dificulta un poquitito más eh ahí está siento yo que me me lo apliqué mejor de este lado porque pues iba tallo más de este lado en aplicarlo pero bueno ahora con el otro lado del cepillo pues voy a estar aplicando haciéndome una segunda aplicación como les digo ya nada más de medias apuntas nada más que estaba separándome las pestañitas todavía más ahí está chicas la verdad es que sí me está gustando me gustó mucho la aplicación súper fácil eh me gustó que me abrió la mirada ustedes pueden ver me levantó las pestañas también si se ve rizadas miren aunque no me las rice porque ustedes saben que mis pestañas ya son rizadas naturalmente vamos a estar aplicándolo ahora debajo aquí me manché poquitín ya me lo quité qué bueno que sí me gustó porque no me quiero aplicar pestañas postizas no he terminado este maquillaje me manché un poquitín ahí un poquitín mucho pero pues ahorita lo retiro chicas es que el cepillo o sea está súper pero en las de abajo si hay que tener cuidado para aplicarlo ya quedó chicas déjenme limpiar un poquito creo que ya ahora sí bueno chicas me gustó si me gustó la aplicación siento que está súper fácil con el cepillito y realmente el cepillito es igualito a la de Rebeca Mendiola por eso es que yo sí quise comprarlo chicas porque dije no es decir la de Rebeca Mendiola me gustó pero la siento como que más líquida un poquito el producto lo siento como que más líquido que la de Rebeca Mendiola la de Rebeca Mendiola si llegaba a sentirla un poquitito o sea a comparación de esta un poquitito más pesada esta la siento muy ligera no sé creo que sí es contra este si es waterproof pero no sé chicas es que por aquí miren como quiera yo les voy a decir ya saben ustedes que yo cualquier cosita que me haga falta que se me olvido en el momento decírselos yo les hago anotaciones yo ya les voy a estar dejando anotaciones si es que yo veo algo diferente algo que no me gusta o cuánto tiempo y así porque este sí creo que la primera impresión siempre pues a veces sí te gusta desde la primera impresión y ya después con el tiempo pues ves tú que ya como que ya no te está gustando tanto ya no te está encantando tanto así es que por eso les digo cualquier cosa yo les dejo anotaciones ahora bien vamos a ir con el folleto igualmente vino en la campaña 20 bueno fue donde yo la compré y venía con un excelente precio de 40 pesos chicas que porque yo dije no sé hay que aprovechar este esta oferta dice aquí taleas odi hasta 4 x volumen longitud curvatura dice negro vinil igual cepillo flexible 180 grados impecables hasta por 24 horas eso es lo que les digo que no voy a poderles checar si dura 24 horas porque nadie nadie en la vida dura tanto tiempo con el maquillaje dice que contiene 10 gramos y venía con el precio pues ya les dije de 40 pesos es todo lo que viene de información de la máscara de pestañas adentro si es toda la información que viene chicas está muy bonita la portada la verdad sinceramente está muy bonita la portada pero de ahí en fuera no no viene más información dice que cuatro veces más volumen pues volumen no vi o sea volumen volumen así que tú digas uff si cuatro veces más volumen no lo veo eso no lo veo chicas o sea sinceramente no lo veo la longitud si la veo porque si ustedes vieron si me alargó las pestañas si se me es me abrió la mirada se me levantó me levantó las pestañas también la curvatura si también este si me la dio y pero más que nada la curvatura como que tú la vienes tú la vienes creando con el cepillo con el mismo o sea en la misma aplicación tú vienes creando tu la curvatura de 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 tus pestañas me gustó porque pues me salió económica la verdad me gustó también lo que yo ahorita de primera impresión estoy viendo me gustó eh siento que es una como ya les dije es una máscara de pestañas ligera la si la siento yo así la siento este como les dije un poco más líquida que otras máscaras de pestañas porque de hecho las máscaras de pestañas yo o sea a veces las voy abriendo ya y se alcanzan a ver como grumosos grumo se alcanzan a ver grumosas y esta no chicas esta si la veo líquida o sea creo yo que si me va a gustar como quiera pues conforme el tiempo aunque ya le suba el video conforme pasa el tiempo yo les estaré diciendo saben que chicas o sea en mis maquillajes saben que la máscara de pestañas de tal y a la nueva se acuerdan esto esto lo otro ya les estaré yo diciendo ahí chicas este realmente conforme voy usando lo que es lo que yo alcanzo a notar o si me gustó totalmente o no me gustó pero de primera impresión me gustó si me gustó eh siento que no es nada extraordinario o sea no es nada eh fuera de lo común de lo normal la verdad sinceramente es algo eh que ya pues que a lo mejor puedes encontrar en otras máscaras lo más rescatable que yo veo en esta máscara pues es eso de que eh el cepillito es uno de los cepillitos que nos gusta que nos ayuda muchísimo en la aplicación eh y pues ahora sí que ya sería todo chicas de este de este producto serían todos mis comentarios serían todos mis puntos a tratar no le veo ningún este punto malo la verdad sinceramente bueno el único punto malo es este de que es un enorme eh empaque y y pues es muy poco producto eh la verdad es que debería de Arabela dejar de hacer eso estarnos este engañando con eso en esto de los empaques porque la verdad los empaques están enormes para la cantidad de producto que contiene y bueno chicas ahora sí hemos llegado al final de este video espero que les haya gustado muchas gracias por ver si les ha gustado este video les invito a que me dejen su dedito arriba a que se suscriban al canal si no lo han hecho que me dejen un comentario y bueno chicas de aquí será hasta un próximo video bye